Que onda banda, hoy día voy a presentarles un proyecto, cual es una película de su youtuber de metro 87 favorito, el creador de este proyecto está a cargo y lo hace completamente solo, el grande DinoMass, hace cosas buenísimas por eso les recomiendo pasarse por su canal que está en la descripción. Si quieren saber más del proyecto vayan a mi server de Discord, y de paso también el de DinoMass, ambos en la descripción, y ya basta de boludeces que acá están las imágenes. Y bueno que opinan del proyecto, Díganmelo en los comentarios, adiós.